Cambiamos de ritmo y este vals, por favor, si lo conocen, yo sé que hay mucha gente que lo conoce porque veo sus caras, porque se les nota que les gusta la música colombiana y porque también hay algunos de edad que conocen la canción. Este vals titula Pase lo que pases. Pase lo que pases en los buenos días y los malos tiempos, Pase lo que pases en las alegrías y los sufrimientos. Te estaré queriendo por mío, del mismo modo como siempre te he querido. Todas las mañanas cuando me despierto al Señor me pido que me dé la dicha de tenerte siempre al adicto mío. Porque tú también me estás queriendo, del mismo modo como yo lo estoy haciendo. Cuando todo se quiere y en verdad se ama, se ilumina el mundo y la fuerza extraña reconforta el alma. Cuando todo se quiere y en verdad se ama, hace lo que pase una rosa nace en cada mañana. Pase lo que pase en los buenos días y los malos tiempos, Pase lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Pase lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Pase lo que pases en las alegrías y los sufrimientos. Del mismo modo que yo lo estoy haciendo Cuando todo se quiere y en verdad se ama Se ilumina el mundo y la fuerza extraña Recomporta el alma Cuando todo se quiere y en verdad se ama Hace lo que pase una rosa nace En cada mañana